Si ahora es así, antes era tu te acuerdas Liu, apaga el televisorcito, apaga el radiecito, que tu país te lo va a agradecer, mira como te lo he agradecido, eso lo están diciendo desde que yo me fui de Cuba, ¿En qué año te fuiste tú? Yo me fui en el 2000, y eso desde años antes de yo ir me estaban diciendo, apaga el televisorcito, falló poder, tú pon el aire en 24, que Dios mío lo voy a poner en 13, y lo voy a tener en todos los cuartos de mi casa. Pero además eso es decirle a la gente que la culpa es de ellos, y que porque ellos no ahorran es porque no hay luz, fíjate. ¿Tú te imaginas los Estados Unidos que te digan que apagas el aire central? Por el amor de Dios, ¿qué cosa es eso? Mira qué buen comentario el de Daniae, dice, el plan es que se larguen, ya, no es más plan, el plan no puede ser que ahorren, que cierren herméticamente, ¿qué van a cerrar herméticamente, niños? El plan es cerrar los hoteles, porque por cada hotel que tú cierres, alumbras a un vecindario completo. Ah, pero no quieren cerrar los hoteles, a pesar de que los tienen vacíos, los hoteles están gastando electricidad, gas, de todo, comida y de todo, vacíos. No hay turista en Cuba, ¿qué turista va a haber en Cuba? Si estaba poniendo ayer yo aquí, o antier, no me acuerdo, los basureros cómo están, que se están comiendo, la gente vive en la basura directamente. Pero con más razón, tienen a los hoteles abiertos, botando a lo mejor hasta la comida diariamente, y prefieren hacer eso mil veces, seguir en la borrea y en el paripé, de que todo está perfecto, y a ti sí te lo siguen quitando todos los días, por muchos días. Pero si hay energía para ir a hacer otras cosas, si hay energía para ir a reclamar por otras cosas. Y a reprimir, usted sale a protestar mañana, usted ahora, no mañana, usted ahora, hoy a las siete y media de la noche, cuando caiga la noche, y ya esté todo oscuro, y no haya ni un bombillo que alumbre aquello, usted sale para la calle, y al momento le van a salir los camiones lleno de combustible, para eso sí van a tener combustible, o a lo mejor no, a lo mejor ni para eso tienen combustible, caballero, este es el momento de salir, este es el momento de protestar, y si no quieres salir a la calle, lo haces desde tu casa, cacerolazo, fuera del poder, váyanse Marrano, váyanse Canel, váyanse Raúl, este es tu momento de dentro de tu casa, de hacer, y de que el país entero, dentro de su casa, haga la perra protesta, pero que se escuche en el vecindario, tienes que hacerlo a las once de la noche, que esté el silencio sepulcral, que no hay ni un solo televisor, porque no hay luz, que no hay ni un solo bombillo, ni una vela, nada encendido, y no hay absolutamente ningún ruido, ese es tu momento, cubano, ese es tu momento, para que griten, para que te cojan miedo ellos a ti, porque esto es lo que está pasando, esa intervención de Marrano es miedo, es puro miedo, perdón, están cagados, no, lo siguiente,